Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy empezamos una nueva serie de vídeos, una nueva entrevista en la que vamos a tener con nosotros a Paco Mateo, posturopodia PM en Instagram, que nos va a hablar sobre el minimalismo y el calzado minimalista. Y en general nos va a hablar sobre qué calzado es más saludable para cada situación. Así que en esta primera parte lo que vamos a ver es un poco qué es el minimalismo, cuál es el concepto y qué es el calzado minimalista y para qué sirve. Que después, más adelante, iremos avanzando ya y profundizando más en el tema. Así que, dentro vídeo. Bueno, pues os presento aquí a Paco Mateo, que es posturopodia en Instagram. Y lo primero que quiero hacer, Paco, es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación aquí al podcast y al canal de YouTube y por que me hayas dedicado aquí una parte de tu tiempo muy valiosa. El placer es totalmente mío y además felicitarte porque creo que haces un trabajo magnífico con esta forma de divulgación que me parece una pasada, sobre todo para gente que no entienda mucho de la materia. Es una forma muy didáctica de llegarle a la gente. Y el placer es mío, totalmente, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a intentar que esta no sea una excepción y que demos también esta información que pueda llegar a la mayoría de la gente. Y bueno, como no me gusta a mí ser el que presenta a los invitados, quiero que seas tú mismo el que te presente y nos cuentes un poco cuál es tu historia, tu formación, a qué te dedicas y también por qué crees que te he invitado al podcast. Bueno, pues yo ya te digo, me llamo Paco Mateo, soy fisioterapeuta, podólogo y posturólogo. Yo hice un máster en podoposturología, aparte de tener formaciones independientes, pero sobre todo el grueso es ese. Y nada, yo llevo ocho años trabajando en el ámbito de la salud y me considero afortunado porque tengo la suerte de poder trabajar tanto de fisio como de podólogo. Y sobre todo eso, creo que me has invitado porque, como estuvimos hablando para hablar del tema minimalismo, ha sido un boom en España en los últimos años, un tema bastante interesante y aparte creo que por mi concepto de la podología, que no es una podología al uso. Claro, y vi que podéis hablar además con bastante facilidad y bastante rigor sobre este tema, así que digo, es adecuado invitarlo. Y como dices, vamos a hablar sobre el minimalismo, pero puede que haya gente que esté escuchando esto y que no tenga ni idea de qué es el minimalismo, así que explícanos un poquito qué es el minimalismo y el concepto del calzado minimalista, que al final es en lo que nos vamos a centrar. Vale, pues el concepto del minimalismo simplemente hace referencia a la reducción a lo esencial, es decir, a despojarte de cualquier elemento sobrante, a simplificar todo a lo mínimo. Y el calzado minimalista, pues evidentemente hace referencia a este mismo concepto. Se ha creado un calzado totalmente natural y funcional al pie, sin que cambie la estructura del mismo y con total adaptabilidad al terreno. Ese es un calzado tipo, minimalista. Es decir, que sería como adaptar, digamos, el calzado a lo más simple que podría haber en función de calzado, que sería ir descalzo, ¿no? Correcto. Esa es la idea. Intentar buscar un zapato o una zapatilla que sea lo más parecida posible a ir en calcetines o sin nada. Que tenga el mayor contacto con el suelo posible o lo más cerca del suelo posible. Y esto afecta también no solo al calzado, sino también, imagino, que a los calcetines, ya que lo he mencionado. Por supuesto. De hecho, ahora se está dando mucho el llevar estos calcetines así gorditos para ir por casa. Cuando hace frío, quitarse la zapatilla esta por casa y ponerse unos calcetines. Parece una idea estupenda. ¿Y qué sentido tendría todo esto para nuestro cuerpo? Porque llevamos ya muchos años usando zapatos y ahora que digamos, mejor que sea como si no los llevásemos. Claro. ¿En qué sentido tiene? Pues tiene todo el sentido del mundo porque tiene una repercusión súper importante. Darte cuenta que el pie, lo que es el sistema podal, es el principal exocaptor que actúa como control de los centros de gravedad y de las oscilaciones corporales. O sea, es decir, es el primer receptor de información que influye en el control de la postura. O sea, imagínate la incidencia que tiene el ir con un tipo de zapato o ir descalzo en la posición. No se conoce mucho porque realmente cuando tú vas por la calle este tipo de calzado no se ve. No es un calzado habitual. Pero sí se está poniendo mucho de moda en gente que va a gimnasio, que hace entrenamientos de fuerza e incluso corredores de fondo. Menos en corredores de fondo por el miedo a temas de lesiones y tal, pero a nivel de gimnasio y de entrenamiento de fuerza muchísimo. Y todo esto realmente hay que agradecérselo a los entrenadores personales, licenciados en actividad física del deporte, porque son los que están realmente instaurando en la sociedad el concepto de movimiento libre funcional, de buena calidad. Y que para el pie tiene una repercusión importante porque el trabajar de forma natural activa y tonifica mucho la musculatura intrínseca del pie. Y eso tiene una importancia abismal luego a la hora de la estabilidad y del control motor a diferentes niveles corporales para luego tú realizar un ejercicio correcto. Vale, entonces entiendo que va a tener mucha importancia principalmente porque al final el pie es tu primer contacto con el medio exterior. Exacto. Quitando el aire, al final es donde el cimiento del cuerpo, donde tú vas a sentir cómo estás pisando y dependiendo de cómo estés pisando, el resto de tu cuerpo, ya hablábamos en una entrevista anterior, va a tener que adoptar una postura u otra para mantener el equilibrio, para ejercer fuerza, etc. Entonces, si perdemos la sensibilidad, por así decirlo, del pie o las fuerzas que es capaz de ejercer el pie, estaremos debilitándonos en general todo el cuerpo. Correcto. Al final es el principal contacto de información. El resto de receptores sensoriales, vista, boca, oído, interaccionan con el ambiente, pero el que está en contacto directo es el pie. Vale. Y entonces, ¿por qué crees que se ha vendido el uso de zapatos como si fuese algo que no aporta más beneficios que el descarte? Bueno, esto hace ya más de 20 años, 20-25 años. En Estados Unidos, la incidencia de afroamericanos en el país observaron que tenían unas cualidades físicas imponentes para los deportes, sobre todo para la carrera, que el pie se evalúa mucho más a nivel de carrera que en cualquier otro deporte. Pues ellos, los estadounidenses, observaron que estos afroamericanos, tanto ellos como sus antecedentes, hacían el mismo trabajo físico descalzo. Entonces, crearon un zapato que fuese lo más parecido al pie para mejorar la calidad de movimiento y de la dinámica de la persona en función a la actividad que fuera a realizar. De hecho, es un estudio súper interesante que también consta de hace ya más de 30 años, en el que escogieron a una tribu de Centro África en comparativa con un pueblo de caucásicos de Europa del Este. Y lo que querían observar era el porcentaje de patología que había en esos dos grupos de personas. Evidentemente, la tribu iba descalza y los caucásicos iban calzados. Pues se observó, los resultados fueron que el índice de patología en la tribu era entre un 11 y un 13% de patología podal y en los caucásicos que llevaban zapatos aumentó entre un 21 y un 23%. Entonces, tú evalúas y valoras y dices, algo pasa, algo no se está haciendo bien. Pero claro, esto consta de muchísimo tiempo más atrás porque al final ha sido un periodo de adaptación evolutivo, no ha sido de 10 años para acá. O sea que desde un punto de vista evolutivo, digamos que a lo que estamos adaptados es a que nuestro pie sea el que sienta el suelo y no va a tener un zapato que lo que hace es, digamos, suplantar, por decirlo de alguna forma, las fuerzas que debería ejercer el pie. Al final, si dejas de utilizar ciertos músculos, estos músculos se atrofian y no van a tener la misma función que tendrían si estás utilizándolo todos los días para andar. Y el zapato está haciendo que dejemos de utilizar esa musculatura, ¿no? Exacto, totalmente. Y vale, desde el punto de vista evolutivo puedes tener todo esto en mucho sentido, pero luego la gente va a querer saber exactamente cómo afecta esto a la estructura del pie y cómo puede afectar al funcionamiento de nuestro cuerpo desde un punto de vista un poco más físico, por así decirlo. Vale, el pie realmente, como te he dicho antes, es el órgano principal sensorial que se encarga de ese primer contacto, de esa primera recepción. El pie tiene, a nivel de piel, una capa más de piel que el resto del cuerpo. Ese estrato es el estrato lúcido. Y aparte de todos los órganos sensoriales que tiene el pie, como se conocen, Golgi, Pacini, Merkel, Meissner, aparte tiene receptores libres que están únicas y exclusivamente puestos en la piel para recibir mucha más información. Entonces, tiene una influencia muy importante porque es la parte del cuerpo que se encarga del sistema postural fino. Controla oscilaciones y centros de gravedad. Tú imagínate que el cuerpo es como un péndulo invertido. Tú tienes una base de sustentación fija y el resto del cuerpo oscila en función a esa base. Aparte, el pie tiene 26 huesos, tiene 33 articulaciones y tiene más de 100 partes blandas, entre las que están tendones, músculos, ligamentos, bursas, cápsulas. El pie necesita estar libre porque está creado para eso. Si tú le pones un soporte y lo haces de una pieza, estás quitándole función. Y eso es totalmente contraproducente. No es efectivo, energéticamente no es efectivo para el sistema. Vale, es decir, que lo que estamos haciendo es más de lo que veníamos diciendo, que estamos limitando el movimiento del pie al utilizar zapatos y, por tanto, no permitiendo ese entrenamiento del que hablaba. Exacto, correctamente. A nivel de musculatura, exactamente igual. Y sobre todo, a nivel de sensación y a nivel propioceptivo. O sea, repercute totalmente. Totalmente. Vale.